Me cago en Don Rubete por hacerme pasar calor, y lo peor de todo, andar. Estábamos Don Rubete Sergio Skitsyo y otro amigo, este último y Don Rubete con su guitarra. Así que pásalo de siempre por culpa de Don Rubete, como siempre. Vamos a andar hasta que a él le salga de los cojones. Estábamos buscando un banco donde hiciera sombra, o no mucho sol, así que fuimos andando y andando y andando y encontramos un banco que no le daba mucho el sol y dije de sentarnos aquí, pero Don Rubete dijo que no, cabrón de mierda, así que seguimos andando y el único banco libre de la calle que encontramos estaba, al sol. Así que volvimos y cuando divisábamos el banco a lo lejos había un anciano que iba paseando. A que se sienta, y como se siente, dije yo, será tu culpa Don Rubete. Y el hombre se sentó. Pero solo unos segundos, pues se levantó y siguió paseando. Y por esto llamo a este vídeo y me cago en Don Rubete.